Las rutinas docentes del seminternado Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo continúan después del corte evaluativo que le permitió comprobar los conocimientos impartidos. Ya culminamos el primer periodo con una promoción de 99,7% de promoción. Ya iniciamos el segundo periodo donde se están impartiendo los diferentes contenidos, complementándose también estos contenidos en diferentes etapas. Por ejemplo, utilizando nuevas alternativas para fomentar el trabajo en aras de garantizar que el alumno aprenda cada día más. Por ejemplo, en los campamentos de repaso, actividades complementarias que se están desarrollando en la escuela. Para el colectivo, trabajar diferenciadamente con los estudiantes sin objetivos vencidos, tiene la profesora Mercedes un referente. Partimos de los campamentos de estudio, donde se reunifican los estudiantes con más dificultades y los separamos por asignaturas. Es decir, que en una aula trabajamos con los estudiantes que tienen dificultades en la lengua española, donde trabajamos la lectura, la escritura. Ese grupo de estudiantes que tenemos tiene dificultades en la escritura, entonces las actividades están encaminadas en resolver esa situación. Hacemos dictados, caligrafía, utilizamos en cada turno de clase juegos didácticos, donde trabajamos con el árbol del saber, con juegos de dominó, donde aparecen oraciones, dictados, donde ellos van dándole salida a esas deficiencias. El diseño de actividades posee ya el aroma de la llegada del verano e involucra a agentes de la comunidad, estudiantes y profesores. Queremos que nuestro centro sea un lugar de recreación para todos los pioneros y lo lograremos mediante que los profesores de educación física realicen juegos y también podemos jugar con juegos pasivos y también los profesores de informática en el laboratorio de computación pueden tener juegos educativos mediante el internet. Hemos pasado por todos los destacamentos anunciándoles que este verano será un verano con todos. Va a funcionar una biblioteca, una biblioteca donde se va a presentar varios libros por bibliotecarias que van a venir aquí para motivar la lectura, igual que el laboratorio de computación va a funcionar en el tiempo en este periodo para que los niños potencien sus habilidades a través de juegos. La proximidad de las vacaciones ya es motivación y ocupación para que la familia y la escuela continúen en alianza. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.